Ya es lunes y ya estamos live en vivo por X-Level Media. Yo soy James Ling, esto es Geeky Talks Y mira, mi uniforme está allá y yo estoy acá. Me acabo de dar cuenta que no pasé por el camerino ni por maquillaje Así que, pues bueno, hoy estoy un poquito distinto a como estoy normalmente, pero así somos Y fíjate, hoy era un día que lo único que tengo live es Geeky Talks, así que realmente me pude haber salido a la calle con el uniforme Pero lo tengo ahí, además ustedes me han visto mil veces ya con él Qué bueno que están ahí. Posiblemente, no sé, Rafi me había andaba... Hoy estaba lloviendo mucho en nuestra zona, en Puerto Rico Así que Rafi estaba como un poquito metido en súper tráfico Yo salí, aunque no lo crean, con hora y media de anticipación para llegar aquí a la emisora Porque la cosa se veía rara Así que, pues por lo menos llegué a tiempo y aquí estamos Bueno, qué bueno que estén ahí Si están escuchándonos a través de cualquiera de las redes sociales O viéndonos a través de cualquiera de las redes también que son de video Y nos están también viendo a través de la televisión Qué bueno que estén ahí Saben que se pueden comunicar con nosotros durante el programa en cualquier momento Y la semana pasada, como siempre, se tiró alguien al medio y nos llamó Y lo pudimos entrar a la conversación Así que, si quieres aportar algo y quieres aportarlo ¿Verdad? Para que la gente te vea y te conozca Lo puedes hacer, pues, por audio Comunicándote al 787-269-6637 Y si quisieras entrar por video Nos tiras algún mensaje en los comentarios Y te enviamos entonces nuestro Skype Para que entres a través de Skype Pero claramente tienes que tener Skype Así que no me pidas que quieras entrar Y no tienes forma La forma es por Skype Así que es la que vamos a utilizar aquí Así que, qué bueno que estás ahí Qué bueno que nos estás viendo en este momento Si estás en radio, muy bien Si estás a través de alguna telecadena de televisión Ya sea en Europa Ya sea en Latinoamérica Ya sea en los Estados Unidos Qué bueno que nos acompañas, como siempre, todos los lunes Y que te conectas a XLevel Que toda la semana estamos transmitiendo Mucha programación, mucha música Películas Y un montón de información interesante Entre programa y programa Que tenemos un montón de cosas interesantes por ahí Estoy llegando a ver si el que me está gritando por acá Es Rafi No, no es él Tengo activado aquí Vamos a apagar el volumen de la computadora También por si acaso Bueno, hoy tenemos Esto es un popurrí de información Porque esta semana pasaron muchas cosas Que me interesan Comentarlas con ustedes Y me quiero ir por temas Lite primero Así que estoy buscando aquí Una nota de De Apple Todos los días tenemos que terminar hablando algo de Apple Pero no es de ningún equipo Es que por ahí vienen nuevos emojis De Apple Y entonces Me pareció muy interesante Porque la semana pasada fue Se dio, ¿verdad? El día nacional de los emojis Y en este caso Estamos viendo una serie De... Esto claramente Son notas que publican otras personas Pero para eso están ellos Para que trabajen para nosotros Así que aquí tenemos Aquí Sí, es que es real Cuando yo he trabajado En medios de comunicación grandes Y pues como hay buenos salarios Y te dan todo el tiempo de la vida Y mucha gente trabajando Pues tú te encargas de una nota Tú de dos Tú de tres Y chévere Pero yo me encargo de demasiadas cosas Así que Por eso te traigo cosas Que a lo mejor tú no leíste Pero son interesantes Así que esto de que Apple Tiene nuevos emojis Y que vienen próximamente este año Me pareció interesante Pero Hay emojis aquí que no sé Porque yo creo que ya hay gente Que tiene acceso a varios O se han estado probando por ahí Porque ese que tiene la mano Así agarradita Que es la que dice La mano italiana Cuando si estuvieras maldiciendo A lo italiano Pues es un emoji bastante popular ¿Qué estás diciendo? Pues es que De verdad que hay que ver Que podemos comunicar con esto Porque la gente La gente se inventa varias cosas Yo puedo inventarme cosas Con ese emoji también Porque todo el mundo Todo el mundo Una cosa es la intención Del emoji Y otro es el significado Que le damos en la cultura Popular Así que Por eso es que yo creo que Los emojis de los vegetales Y las frutas Los van a banir casi todos Porque la gente se ha inventado Cuanto significado hay Con todo lo que trae Pero tú tienes aquí Una bebida de café Con chocolate Que parece el famoso Frappuccino De Starbucks En uno de estos que vemos aquí Tenemos un ninja Y tenemos un boomerang Tenemos un dodo Que no entiendo Por qué viene un dodo En este momento Un pájaro extinto A lo mejor tiene que ver Con el comportamiento Que tiene la gente Con el coronavirus Que no se protegen Y vamos a empezar A hacer referencias A especies Que ya se extinguieron El tamal El tamal está extraño También Porque no sé Cuál es el De nuevo Yo te digo No sé Porque Cuando estos emojis Entran Tienen que entrar Por alguna razón Tienen que entrar Porque la gente O los está pidiendo O están buscando Mejorar la comunicación De alguna De alguna cultura En realidad Espera que bien Tenemos esa pantalla Allá atrás Dándonos la información La piñata Que yo la piñata La he podido usar Para muchas cosas también Para el cumpleaños Sí Y cuando hay que Cagarle encima a alguien Una piñata También puede funcionar Como metáfora Vamos a darle como piñata La matrioshka es Así Vamos a decir Que qué significará eso A lo mejor una persona Que tiene más de una cara Más de una personalidad Porque tú la abres Y sigues sacando muñequitos No sé Pero Sí No, no Te digo Es que yo 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 La mitad Vamos La mitad no El 90% De mis respuestas En los chats Son con emojis O con gifs animados Así que yo hablo mucho Utilizando estas Estas imágenes Porque se me hace Mucho más rápido Que escribir Y porque a veces Una imagen como esta Comunica más Que lo que yo quisiera decir Y a veces También está cool Tirar un mensaje Que se vaya abierto Y que cada cual Lo interprete De acuerdo A la información Que tenga Pero el corazón Y los pulmones También me pareció Interesante Cuál es La necesidad Específica Que podemos utilizar Para utilizar Esos emojis Y bueno A mi me gustaba Siempre me ha gustado Yo prefería Bueno Lo que pasa es que soy Old school La comunicación Con lo que eran Los emoticons Los emoticons Sí Los emoticons Que eran emoticons Como se le decían Sí Que lo hacías Con los caracteres Del teclado Y ya Tenías que tener Bastante imaginación Y tenías que ser Bastante correcto Con lo que ibas a decir Y todos tienen Unos significados Bien directos Así Ya con esto Es muy ilustrativo Es demasiado O sea Me gustaba más El concepto De jeroglífico En la pared Que me daba Un emoticons A mira la fotito De la lámina Que te tengo aquí De un libro Pero una cosa Que la gente Tiene que estar Consciente con esto Es que esto son Esto se crea A base de un estándar Por lo tanto Una vez Están aquí En algún momento Van a estar disponibles Para las demás Plataformas Una de las cosas Que en su inicio Molestaba mucho Es yo tener un iPhone Enviar un emoji Y que la persona Que tuviera Android Viera otra cosa O no lo viera Y que pasaba igual En viceversa Me llegaban unos Mensajes raros Y no sabía lo que era Pero todo este tipo De comunicación También funciona Con un estándar Por lo tanto Pues en algún momento Dado tendremos acceso A todos por todos lados Igual me pasaba Con Facebook Algunos de Facebook Que no estaban Al momento disponibles Dentro de la La variedad Que tienen Que tú los encontrabas En tu teléfono Y no estaban en Facebook Pronto se están Acomodando Inclusive Cada compañía Le da su saborcito Así que Facebook No se ve igual Que quizás lo vean En el iPhone O no se ve en otro Y es que eso para mí Normalmente es un problema Y yo que manejo Redes sociales Pues a veces me pasa Que Que tengo Tengo aplicaciones Que pueden integrar Emojis Y no todos Tampoco están incluidos Dentro de las aplicaciones Que utilizo Así que es un poquito Más complicado Manejar esto Pero bueno El que celebre El National Emoji A mí me llegaron Cosas de varias marcas Del tema Pero la semana pasada Estuvo demasiado Concurrida Dentro de lo que yo Estaba haciendo Y sí quería hacer algo Que tuviera que ver Con eso Vamos a ver Si el año que viene Me invento algo Porque hay muchas celebraciones Que tienen que ver Con lo que yo hago Que es internet Redes sociales Que nunca las Nunca las trabajamos Hasta para Social Media Day Deberíamos hacer algo Aquí en X Level Especial Integrar Varias cositas Y hacer una programación Especial Que tenga que ver Con eso Pero falta un año Que eso es el 30 de junio Así que Los que estemos El año que viene Vivos Pues vamos a estar Sí porque esto Esto se ha puesto El meme del día Hoy es que Nos acordemos De que la película Mad Max Estaba Enmarcada En el 2021 Así que Eso es como que Para que nos preparemos Un poquito Para esto Pero digo Mad Max Y otras películas Porque yo vi Un montón de películas De ciencia ficción Muy interesantes Había una Creo que fue De finales de los años 80 A principios de los 90 Donde lo que La humanidad Necesitaba El líquido más Preciado En ese momento Y más valioso Era el agua Y en esa película Salían tablets Y salían cosas Que tenemos hoy día Que en aquel momento Yo las veía en una película Y las encontraba Totalmente mágicas Y totalmente imposibles Y son realidad En lo que estamos viendo hoy Así que De lo que es cine Como ese Yo prefiero Todo lo que es Ciencia ficción Tecnológico Pero no los problemas De vivir En los planetas Sin agua Y en estos mundos Extraños Y hablando Ya que estoy hablando De eso Yo no quería tocar Ese tema Inmediatamente Pero Hoy creo que fue O fue en este fin de semana Que salió Una cápsula De los países árabes Déjame estar seguro Cuál de todos Es Donde La cápsula sale a Marte Entonces básicamente Lo que va a hacer Son unas pruebas Como tal Aquí tengo la información Déjame ponerla aquí Rapidito Porque Pues próximamente Los Estados Unidos Lo van a hacer Y no son los únicos Tampoco Ya son varias naciones Que están En el proceso O grupo De que están Los Emiratos Árabes Desde Japón Envió esto Y esto Lo que va a estar Es Estudiando La atmósfera Y los cambios Durante un año En Marte O sea que va a estar Orbitando Marte Durante un año De los marcianos Porque el año marciano Creo que son como Dos años de acá De nuestro planeta Son como Seiscientos y pico de días Y se tarda Como quiera O sea salió En este fin de semana Va a llegar en febrero Son Son como Seis meses de viaje Para llegar allá Que por eso Yo decía Que la cuarentena Es el entrenamiento Para que los humanos Puedan viajar Y estar encerrados Seis meses Hacia Hacia un sitio Como lo es Marte Y en ese caso Pues me parece Me parece Interesante Que Que todas las Que hayan Diferentes iniciativas Pensando En esta En esta búsqueda Que yo espero Que no estén compitiendo Sino que estén Utilizando Sus conocimientos Para luego Compartirlos Entre todos los que están Pensando Llegar a A crear esta Colonia humana En Marte Que Que fue algo Es que Cuando uno ve esto En libros Que después los libros Se convirtieron En películas Que estamos viendo Desde los 70 80 Para acá Pues me parece Una cosa bien interesante Y Y como Se espera Que esto pueda ser Una oportunidad Para avances Específicos De la raza humana Que no Yo no le veo Todavía El avance De destruir Este planeta Para colonizar El otro Así que Yo pienso Que si Me interesa La exploración Espacial Toda la vida Pero tenemos Que bregar Con lo que Tenemos aquí Porque de aquí Es que sale Todo el mundo Así que Ese es Uno de De los puntos Interesantes Pero vamos Vamos a estudiar Que está pasando Allá Que yo creo Que es una cosa Importante Que todo el mundo Debería tener También este Conocimiento Y aprovechar Quizás O aprender A lo mejor Quien sabe Sabían humanos Allá Y tenemos que aprender De lo que pasó aquí Quizás se encuentran A John Carter Por allá O que se yo Who knows Quien sabe Porque aún Aún yo viendo Que han enviado Esos ondas Allá Y que tenemos Varios Drones Caminando Por allí En Marte Aquí me tiraron Un mensaje Que no lo puedo leer Bien Porque no lo veo Pero War of the world No War of the world Es otra cosa Porque esos fueron Esos vinieron para acá Si esos vinieron Para acá Deja a ver Si puedo lograr Capturar Necesito una pantalla Grande Aquí se quita Para poder mirar Los mensajes De todo el mundo Bueno Ya se fue Ya no se puede Poner de nuevo ¿Verdad? No Ok Pues vamos a Sí Tíralo por ahí Vamos a verlo Vamos a verlo Otra vez A ver Cual era el mensaje Pero anyway Me parece Me parece Me parece Bueno que se está Haciendo la exploración Que se vea Ahora que es real Y que bueno Que todo eso Que hablan de viajes turísticos A la atmósfera Arriba A la estratosfera Para donde sea Y todos los viajes Hacia la luna Son para financiar esto Yo espero Yo espero Tener la oportunidad De llegar por lo menos A la luna Como turista No como 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 astronauta Este Yo diría Como Como youtuber Si quieren que yo Documente mi experiencia Pero fuera de ahí Pues yo creo que 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 no 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 Que se puede dar Porque tú sabes Que la gente Mientras no se libra Ah ya eso lo fue Exactamente No no El libro de World of the World Fue al revés Fue llegando para acá Y yo creo que en este momento Están La invasión En este momento Sería peor Por el virus Que está ahora Que tampoco el virus Lo aguantamos nosotros Yo creo que extraterrestres Menos todavía No Es que War of the World Una cosa Es que no ha visto la película Bueno yo vi la película Vieja La vieja 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 Si Y la pude ver La pude ver en un cine de barrio Que Que también me pareció muy interesante Me creó Me creó una impresión bastante grande Ver esa película Cuando la vi Yo era un nene Yo era un nene Este Pero Entonces inclusive Cuando vi la de ahora No me acordaba Ni busqué información Pero Pero fíjate Que lo que nos Ha mantenido vivos A los Humanos Aquí ha sido la evolución Que ese fue el problema De War of the Worlds Ellos Ellos no No estuvieron presentes Durante la evolución Así que no podían Hacer lo que Lo que intentaron hacer Pero Quien sabe Quien sabe Yo Yo si pienso Que Que hay mucha cosa extraña Pasando en el mundo Hace tiempo Y Y me Me pregunto a veces Verdad En algunas épocas Donde se han visto Muchos Avistamientos De naves espaciales En otras que no se han visto Si realmente Pues son naves O son cosas extrañas O no existen Hoy Hoy pasaron otro Meme raro Que hablaba De De Egipto Y sus pirámides Entonces te estaban Enseñando imágenes De De los jeroglíficos Deja ver si encuentro Una aquí en la computadora Si porque El tema El tema De nuevo Nada de esto Todo esto es ficción Ok No piensen Exacto Ahí estamos viendo La versión Esa fue el trailer De la nueva De la última Que estaba Tom Cruise Oye Creaba mucha tensión Esa película Yo creo que la hicieron Muy bien Esa parte si me gustó Porque la película Causaba mucha tensión Pero pues Científicamente Yo creo que Hace mucha lógica La forma en que Terminó La película Porque pues Y de nuevo Yo no me acordaba De la historia Así que yo no sabía Cómo iban a resolver esto Pero mira Esta imagen Que tengo aquí Que estaba en mi Facebook Tú ves esta piedra Con una huella humana Y ves el pie Que estás viendo Que es un pie normal Ves esta otra Donde estamos viendo Estos seres Agarrando Agarrando unos obeliscos Y mira el obelisco aquí Pero mira el tamaño Del obelisco Y mira el tamaño De los seres Entonces cuando ves Estos dibujos De las pirámides Agarrando piedras Pero te das cuenta Que las piedras De las pirámides Mira el tamaño Que son En cuanto a un humano Pues te pones a pensar Habrá sido gente Súper grande O súper gigante Que existieron En el planeta Y fueron los que Estuvieron a cargo De toda esta construcción Esta imagen De la jirafa Me parece también Bien interesante El ver ilustraciones Como esta Que de nuevo No sé si son reales Porque no lo he investigado La gente agarra memes Pone fotos Y se las tira Pero si entonces Me provoca la curiosidad De buscar libros Y verificar estas pinturas Y verificar entonces Si realmente Se ven así Porque te ponen a pensar Un montón Y estaba viendo Hace poco Un documental Que hablaban Del último gigante Que hubo en el planeta Vivía en Japón Y hay videos Videos no Hay películas De principios Del siglo XX De este personaje Que era un ser humano Gigantesco Y por eso se habla De que sí De que había gente gigante O zonas del planeta Donde habían humanos gigantes Viviendo Y pues estamos En otro momento histórico En este caso Ahora Así que Siguen Siguen abriendo Estas incógnitas Esto no es Esto es ciencia Ficción Y tecnología Y ciencia De esta Por decir Vamos a hablar Al que le gusta La tecnología Y además Por eso es que El título De este programa Yo le puse Geeky Talk Son conversaciones Geeks Y con eso Me estoy moviendo A través de cualquiera De estos temas Pero si yo vi Un documental Que lo menciono Mucho Que decía Que en el momento En que se descubrieron Los dinosaurios Desaparecieron Los dragones Y eso me pareció Muy 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 interesante Cuando lo vi En el documental Porque en algún momento Dado Algún arqueólogo Dijo Logró armar Y se dio cuenta De que esto Que encontró Era un ser viviente De hace tiempo Que tenía XY forma Y por ahí Empezaron a darse cuenta Y a tal cabo De que habían otros En otras partes Y entonces Empezaron a crear Obviamente Y esto no fue Hace muchísimos siglos Pero el punto Es que Nos ponemos a pensar Y si estos Personajes animales Si todavía estaban Vivos en la edad media Algunos O estaban vivos Un poquito ¿Verdad? Unos cuantos siglos Antes de la edad media O sea Quizás todas estas historias Que o vamos Se murieron hace Unos cuantos años Vamos a ponerle Diez mil años Para no ponerle millones Como dicen por ahí Y en el momento Que se encontraban Osamentas enterradas La gente creaba historias Alrededor de estos personajes Como tal O sea Que ahí No lo vamos a saber Yo si pienso Que muchas guerras Han destruido bibliotecas Todas las guerras Que hubo en Grecia Y en otros lugares Donde quizás Había documentación Que se perdió En algún momento dado Y se fue Pero si Me parece bien cool Como en ese documental Quien escribió el libreto De repente dice En el momento Que aparecieron Los dinosaurios Desaparecieron los dragones Y no se volvieron a hacer Historias de dragones Si Que es la realidad No hay historias recientes A menos que sean Estas fantásticas Que vemos por ahí Pero historias reales Entre comillas Digo En México Y en Puerto Rico Hemos visto chupacabras Pero vamos a saber Que rayos Puede ser eso también Nada Estirio esto Como nota de cárcel Porque he visto Hoy si Que han aparecido Unos cuantos memes Interesantes Entre los que he visto En las redes Y este me pareció Me pareció Muy cool Y pues vale Lo pudimos integrar Un poquito A Al tema Y una cosa Que me parece También Importante Algo que no discutimos En las semanas anteriores Porque no caía dentro De la ronda del programa Es que en Twitter Hubo problemas Con hackeo de cuentas Y Y eran cuentas Verificadas Que Twitter Congeló Para que no se empezaran A enviar mensajes A través de esas cuentas Y tengo amistades Que tienen cuentas Verificadas Que también Me dijo Si me dieron Así mismo No, no Se me trancó El sistema No se pudo hacer Y aquí pues tengo Una nota también De De algo que Vale No debería ser Muy común Pero si va a ocurrir Que es cuando Un servidor O un Server farm Como en este caso Tiene un problema Y desaparecen O se van para el piso Como decimos Acá en Puerto Rico Un montón Un montón De websites En este caso Pues Websites famosos Aquí mencionan Discord Porque es muy conocido Ese website Pero aquí abajo En la nota Tenemos una Una pequeña lista De otros más Que se fueron Patreon Que lo usa Muchísima gente Para Recibir dinero De sus fanáticos Y darle contenido Adicional Y Medium Que es uno De los Medios Para blogs Más reconocidos Importantes Un medio Que entiendo Que parte De Twitter O sea Que es como Un producto Adicional O que sale De gente Que trabajó En Twitter Como un proyecto De la compañía Eso es lo que Lo que recuerdo De hace años Cuando salió Medium Y hay muchas Compañías Que su Sistema de blogs Oficial Lo hacen A través De Medium Y hay muchos Ejecutivos Grandes Y gente Importante Que está Utilizando La plataforma De Medium Como su Plataforma De blog Y no montan Un website Aparte Ni nada Sino que usan Medium Como plataforma Me gusta mucho Porque es súper Simple Súper práctico Incluye Todo lo que Necesitas Para tener Tu espacio De expresión Y entiendo Que es gratuito Así que Es un Medio muy bueno Si no lo conoces Búscalo Medium Es este Que está acá Este Y hay otros más Y eso ha pasado En muchas ocasiones En Puerto Rico Recuerdo Y no en Puerto Rico Pasó en el mundo Pero para Puerto Rico Fue interesante Porque en Puerto Rico Hay mucha gente Que por La novedad Y por el buen marketing Que hace la compañía GoDaddy Pues tienen sus Websites Corriendo En GoDaddy Y porque En otra ocasión Cuando todo el mundo Vendía domains A 35 40 dólares 50 dólares Anuales GoDaddy Los estaba vendiendo A 9 dólares Y la gente Decidió Registrarlos Con ellos Pero en uno De estos Issues Globales Que tienen que ver Con el acceso A la internet La censura Etcétera GoDaddy Quedó mal parado Y Anonymous Le bloqueó Le tiró Un ataque De estos Denial of service Attack Sobre ellos Aquí nos está diciendo Hay que utilizar Wordpress Es el mejor Para blogs Te hablo ahorita De Wordpress Eso es real Gracias Giovanni Por tu comentario Vamos a brincar Para Wordpress Ahora Lo que pasó En Puerto Rico Es que muchos De los websites Locales De noticias Y de información Usan Wordpress Digo Usan GoDaddy En Wordpress También By the way Y en el momento Que atacaron A GoDaddy Se fueron al piso Prácticamente Todos los websites Locales Y la dificultad De que todos Esos websites Tenían también Sus cuentas De correo electrónico Corriendo a través De GoDaddy Y se les cayó Al email Yo como mi cuenta Está en Google No tuve problema Pero yo lo que escribí En ese momento En las redes sociales Le dije Gente Vámonos para la playa ¿Qué vamos a hacer Si estamos totalmente Desconectados Y no podemos trabajar? Es así Bueno Y lo que nos habla El compañero Giovanni Yo uso Wordpress Y lo recomiendo Para todo Inclusive Tengo un cliente Que tiene dos medios De noticias Que los Los mudó Estábamos trabajando En Wordpress Y el cliente Se lo llevó Para Wix Moriste No se lo he dicho Porque el cliente Está de vacaciones Pero cuando regrese Le voy a decir Acabas de poner Los websites En un lugar Que tiene problemas De search And optimization Y que no puedes Customizar a tu gusto Te has pegado Un tiro en el pie Un disparo en el pie Como decimos Aquí en Puerto Rico También Pero si no Wordpress Yo lo recomiendo Mucho Porque es bastante Escalable Y para lo que Tiene que ver Con esto De De trabajar Websites Sobre todo Websites de información Blogs Etcétera Pero lo que pasa Es que a gente Que no le importa No quiere montar Un servicio Como ese Y para poner Un blog En LinkedIn O un blog En Facebook Yo prefiero usar Medium Que yo creo Que es una mejor Plataforma Porque es mucho Más factible Para todo esto En este momento Y voy a contestarle Aquí a alguien Que estoy en un live Que no sabe Que estoy conectado Al aire Alguien que no me sigue Sí porque va a insistir Y me va a seguir Llamando Así que yo prefiero Yo prefiero enviarle La información Directamente Así que no Sí Me alegro mucho Por tu contribución Sí WordPress Y en algún momento dado Quizá podemos tocar Ese tema De 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 plataformas Como tal Y especializarnos Un poquito En una conversación Como Como esa Pero bueno La ventaja De nuevo Es que pues Digo La desventaja Y la ventaja Es que pues Estos tipos De problemas Hay ya maneras En que se pueden arreglar Y pues miren Hay que tener en cuenta De que se puede Esto puede pasar En cualquier momento Con cualquier servicio Incluyendo Google Incluyendo Facebook Cualquiera Nadie está exento De tener un problema Y en este caso Pues tenemos que estar Pensando en que Esa es una posibilidad Real Así que Yo cuando manejo Mis clientes de web Siempre les digo Que eso puede pasar Y cuando pasa Les digo Es esperar Porque nadie Tiene control Más que la compañía Que te suple el servicio Y a veces No es ni siquiera Esa compañía Estamos corriendo A través de Una red Interconectada Y si hay un problema En cualquier sección De la red Como cuando pasó Con el tsunami De Japón Que bueno Nosotros no nos afectamos Acá Pero toda esa zona Tuvo un problema Y la ruta De información Se tuvo que correr Por otro lado Entonces Se nos hizo Un poquito más lento Algunos servicios Por internet Algunas personas Que tenían Verdad Comunicaciones Con Asia Porque pues Ese tráfico Había que moverlo Por otra ruta Y pues se congestiona El internet Está hecho Bien interesantemente Y la data Está replicada Por muchos lados Así que Un terremoto Que explote Que se yo Que no lo quiera nadie ¿Verdad? Una zona Donde Google Tiene servidores montados Pues esa data Está replicada En 20 mil Otros No 20 mil No son tantos Pero en otros lugares Arrededor del planeta Y entonces Pues ahí es donde están O sea Que tu data No se va a dañar Así porque sí Pero sí El que no tengamos Servicio un rato Va a poder pasar Así que nada A mí me gusta mucho Este Es más Mira Hasta Shopify Estuvo caído Aquí no lo decía En la lista Sí Y mira Y mira quién es El que dijo Que Shopify Estaba en el piso Nada más ni nada menos Que Captain Kirk William Charter Míralo ahí En el tweet Que tengo en pantalla Este Sí A veces cuando pasan Estas cosas Yo lo que hago Es que Que me voy a online Y tú lo que tienes Que escribir Es la palabra Outage Y en la compañía Que sea Y aparece todo el mundo Quejándose De lo que está ocurriendo Así que nada Es para que sepan Que esto puede pasar Y le pasa a cualquiera Así que Si a cualquiera le pasa Pues nosotros somos Cualquiera en este mundo También de la web Así que En este mundo Nadie es más famoso Que nadie Todo el mundo es cualquiera Bueno Te puedes comunicar Como te digo Si quieres Tirarnos algún audio Decirlo por audio No lo quieres tirar Por chat Lo puedes hacer Directamente A nuestro WhatsApp Y quizás Si estás escuchando O viendo esto grabado Lo puedes tirar En cualquier momento Y lo vamos a recoger Y lo ponemos luego Este Sabes En el próximo programa Claramente 787 Para WhatsApp 787 1-787 2-6-9-6-6-3-7 Y lo estoy diciendo En voz Porque a veces Hay gente que nos está viendo En su teléfono En su teléfono Tiene la pantalla pequeña No ve lo que está en pantalla Y ese es el número Que tenemos ahí En este momento Bueno Entiendo que mi compañero Raffi Está Fuera de servicio Ok Déjame Ya sé Que hay alguien Con una emergencia Pero la emergencia Puede esperar Ok Vamos a mirar A otro tema De los que Si me interesó Porque El mundo De los podcasts Se está poniendo Muy interesante En estos últimos años Y que aquí Tengamos una nota De Deja ver Si estamos Estamos al día Con esta nota Que Michelle Obama Tenga un podcast Con fecha Ya de comienzo En Spotify Me parece interesante Porque Spotify Ha estado buscando Nombres grandes Para crear contenido Para su plataforma Y eso me parece Muy 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 interesante Aquí estamos Aquí Qué bien Aquí está Giovanni Abonando un poquito Más a la conversación El código Es la mejor protección Exactamente Y qué bueno Que tengo un desarrollador Escuchándonos Si yo trabajo Con muchos developers También No de día a día Ahora Antes trabajaba Más con ellos Pero aquí en Puerto Rico Me mueven comunidades De desarrolladores De aplicaciones móviles De web applications En mi podcast Pásame el micrófono El último episodio Fue precisamente Con un desarrollador Que lleva años En San Francisco Que es de acá Y está ahora en México Trabajando Y tiene un proyecto Bien bueno Que lo describimos En ese podcast Así que Hay ideas Muy interesantes Fluyendo Y acá pues Trabajo con los que Desarrollan videojuegos Con los que desarrollan Aplicaciones móviles Y con algunos Que están desarrollando Web Y apoyo mucho Con gente Que trabaja En laboratorios De startups Y hackathons Y todos estos eventos Donde en un fin de semana Se crean aplicaciones Basadas en algún proyecto Y los últimos Que hemos trabajado Han sido proyectos Del internet De las cosas Así que En esta fecha No estoy haciendo código Como hacían años anteriores Estoy sirviendo De jurado Y de mentor A equipos De desarrolladores Locales Acá donde estamos En Puerto Rico Bueno El podcast De Michelle Obama Lo traigo Por el simple hecho De que tenemos Personas creando Contenido En formato de podcast Y que Spotify Hace dos años Hizo una movida grande Donde compró Anchor Una plataforma De creación De podcast Porque obviamente Le hizo mucho sentido Se dieron cuenta Que el 20% De En aquel momento Yo no sé ahora El 20% De lo que se escuchaba En Spotify Eran podcast O sea que Es una cosa Muy 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 interesante A nivel de audiencia Se dieron cuenta Que era grande Así que Pues Anchor Es la plataforma De creación De podcast O de distribución Anchor No crea nada Nosotros lo creamos Y lo distribuimos A través de Anchor Hacemos el hosting Con Anchor Y digo nosotros Porque yo lo uso Para mi podcast También Pero están comprando Gente Bueno comprando gente Digo yo Están creando programas Pagando a la gente Para que estén Exclusivamente En Spotify Porque por ejemplo Mi podcast Se escucha en todas Las plataformas No me está pagando Nadie por estar En la suya Pero en este caso Ellos están haciendo Poco a poco Estos anuncios De personalidades Que están creando Contenido Exclusivo Para Spotify Así que es como Tú decir esto Como si fuera Un canal tradicional De televisión Un network Que te contrata Para que hagas Contenido Para el network Y en este caso Vamos a ver Yo entiendo Que va a ser exitoso Yo no creo Que vaya a tener Problemas Con que sea Bueno No es la primera vez Que Michelle Obama Maneja ese formato Este Así que Creo que lo van a hacer Bien Y que voy a estar Viendo lo que van a estar Haciendo Porque me gustan mucho Los conceptos De que hace la gente Yo pues doy Mucha consultoría En este sentido Y Y la estructura De un podcast Es muy interesante Muchos dicen Que es como Un programa de radio No No es un programa de radio El formato Del podcast Es muy distinto Porque es un formato Más personalizado Si lo sabes hacer bien Así que No es simplemente Un programa de radio Que pongo Y tiro por ahí Por la web Debe ser algo Un poquito más De tu a tu Algo como Lo que trato de hacer Siempre con ustedes Es acá Donde estoy consciente De que me estás viendo A través de algún Equipo electrónico Y no estoy hablando Para las masas Ni hablando en general Ni hablando genérico Y siendo lo más Actual posible Pero también Deándole espacio Para cuando alguien Ve este programa Quizás en un mes Un año Todavía tenga contenido Que entienda Oye mira Mira lo que estaba Ocurriendo en el mundo En ese momento O fíjate Como eran las cosas antes Y mira como son ahora O sea Ese es el formato Que nosotros manejamos Aquí Que no es un formato Trendy Ni es de De actualidad Que se murió mañana Si no lo viste hoy Que es típicamente Lo que hace un medio Tradicional Con su contenido Así que pues El podcast funciona igual El contenido que damos En un podcast Es un contenido que se queda Yo siempre digo Que se queda como si fuera Un documento histórico Mientras esté ahí Funciona Y hace Antes de entrar aquí Al programa Estaba comentando Con la producción De que Yo trabajaba en un programa De radio Hace ocho años Y ese programa de radio Lo tirábamos en podcast Y todavía esos episodios Existen en podcast Porque están guardados En mi servidor Yo no he borrado Los audios Inclusive hice un upgrade Al servidor Y me aseguré Que el file Que el file Este XML Estaba ahí guardado Con todos sus audios Para que no se caigan Había otra persona También produciendo Que habían unos cuantos audios De su lado ¿No? Y esos audios No existen O sea que si tú Bajas a la página Que tenemos guardada Por ahí En estos lugares Donde tenemos La página está en Tumblr Y como Tumblr Sigue funcionando Pues la página Del podcast Ha estado ocho años Bueno Como siete años Inhabilitada De que no se ha tocado Pero se ha mantenido Ahí todavía Tumblr No nos ha quitado La página Y los audios Están en mi servidor Así que realmente Todavía la gente Puede acceder Y si acaso Digo la página Porque la página Web del podcast Pues existe también Y ahí hay bastante Contenido relacionado A cada episodio En el momento Que tu hombre La tumbe O ya no exista Pues todavía Si vas a iTunes La vas a encontrar Porque estaba Hace ocho años La mejor plataforma De distribución Era Digo De exposición Era iTunes Así que yo pues Utilizaba Todo lo que yo Hacía en podcasting Caía en iTunes Y no me preocupaban Los demás directorios Ya hoy es diferente Ya hoy tenemos Un montón de plataformas Y ya todo el mundo Tiene en su teléfono Una aplicación Para escuchar podcast Así que hace sentido Y ya hasta mi abuela Sabe lo que es un podcast Antes era un poquito Más complicado Pero bueno El punto es que Para mí son documentos Los veo más históricos Y aún tú escuchas Un podcast De los que yo Tenía para este programa En radio hoy Y los vas Los vas a sentir ¿Ah? Aplica Sí, es que si tú ves Los titulares del podcast Están bien Bien interesantes Como están Y ya me Ya me tentaste Ya me tentaste Vamos a buscar aquí El podcast Y te vas a dar cuenta Mira, me hizo un search Y mi Firefox Lo tiene guardado En memoria Mira, te voy a enseñar Te voy a enseñar Algunos Mira, aquí tenemos Uno Cyber Monday Tú no me digas a mí Que eso no está Uno es un titular Actualizado Como estamos hablando aquí De todo lo que tiene que ver Con Cyber Monday Hablamos de PayPal Hablamos de consejos útiles Para el Cyber Monday Sistema de cuponeo Retail Me Not Que también es otro sistema De cuponeo Estamos hablando Hace ocho años Consumer Reports Con reseñas de productos Y de Core Wire Bla, bla, bla Mira, este se llama Social Media Club De Puerto Rico Yo era miembro De la Junta Sí, no, es más tiempo Sí, es que yo Yo me quedo a veces Detenido en el tiempo Aquí estábamos hablando Del Social Media Club Que era una Una Bueno, un club Que yo era también Parte de la directiva Donde manejábamos todo Este programa Hablaba de redes sociales Y era un programa Bastante innovador Déjame buscarte Otro titular Para que te rías Porque es que hay unos titulares Que están Este Que si los ves Son bien actualizados Mira, en el episodio 48 Hablamos de foodies Todos los que comparten comida En las redes sociales En la época en que Eso ni se hacían En Instagram Yo creo Y aquí tenemos Mira, aquí tenemos Varios websites De Puerto Rico Que se dedicaban A comida Los que estaban Más pegados ¿Verdad? Más Chinchorrospr.com Yo creo que si lo doy click No llega a ningún lado ahora Mira, vamos a ver Murió, murió No, estoy seguro Que no llegamos a ningún lado La gente no tiene consistencia Mira Fuditeando Erdun Amigo mío Que se conecta mucho aquí Mira Se fue para China Tiene unos símbolos chinos ahí El ñaki El ñaki era un food truck Muy bueno El ñaki todavía existe Yo creo Pero yo Puedo pensar Mira, estos no están llegando A ningún lugar Yo creo que estos No, no Mira, este murió Chinchorre No, esto Bueno, este todavía existe Tiene un directorio Pero no sé si está actualizado Actualizado Porque no veo fotos Por ningún lado Así que probablemente Esto también murió Pero es muy interesante Mira, este dice Los adolescentes Y las redes sociales ¿Cómo las utilizan? Son titulares Que los escuchas hoy Claro Esto es una perspectiva De esa época Y eran redes sociales De las que había en esa época Aquí no había TikTok Aquí no había Snapchat Aquí no habían cosas Que hoy Ni siquiera Instagram Bueno, había Instagram Pero no se usaban Los jóvenes no estaban ahí Era en la época En que habían fotógrafos En Instagram Sí, sí Es decir, una red De fotografía Que no la tenía Ni Facebook Era porfolio Sí, sí Era porfolio fotográfico Claramente Este Noticias de la semana Conductas obsesivas Y adictos a las redes sociales O sea Nuestros temas Eran unos temas Mira, política También Nuestros temas Eran unos temas Bien buenos Las aplicaciones Y memes En esa época Y tenemos aquí Temas que tienen que ver Cuentas falsas En Twitter Que hoy con la política La semana pasada Estaba yo Dando una consultoría Identificando cuentas falsas De Puerto Rico Que las elecciones Son ahora Mira, sí Identificando todas Las cuentas falsas Que están escribiendo A favor En contra De varios Como tal Mira, la llegada Del nuevo MySpace Fue uno de los temas Que discutimos En ese momento O sea, que Nada, lo que quiero Porque si no yo sigo Hablando de mi podcast De mi Eh Es interesante El concepto De lo que les estoy hablando Porque Si yo no hubiese Si no hubiésemos Estado guardando esto Mira, Pinterest Como estrategia de negocio Que me parece Muy interesante Como Como Pues todo eso Lo había en ese momento Que es un community manager Para el que no sabe Hoy todavía la gente No sabe que es eso Este Eventos de marcas Como tal Los mitos y realidades Sobre las políticas De uso de Twitter Y Facebook Que eran en ese momento Las dos redes más Eh Importantes Y Twitter En la red de De opinión Como la es hoy Activismo político En las redes sociales Y traemos expertos Que tienen que ver Con ese tema Mamás y papás Blogueros Otro tema De los que tocamos En esa época Compras en grupo Y esto es Groupons Los Todos los que Los sites Estos de comprar En grupo Que hay por ahí Este Aquí fue cuando Estrenamos el podcast Por primera vez Y en este caso Pues Hablamos de concursos En Facebook El punto es Que este Este contenido Todavía está accesible Y Y Últimamente Me han encontrado A mí Post De mis redes sociales Y de mi página Viejo Porque hay gente Que está haciendo Investigaciones Y me encuentran Me encuentran por ahí Y me lo dicen Así que nada El punto es Que es muy El podcasting Es muy importante En este momento histórico En el mundo De lo que estamos Viviendo hoy Que es pandemia Hay mucha gente Que ha encontrado esto Inclusive Para el podcast Que yo estoy creando Que se llama Pasar el micrófono Los últimos Productos que he sacado Han sido uno Que se llama El shout out De lo que hago Es que hablo De tres podcasts Semanalmente Que me interesan Que me gustan Y que quiero que la gente Conozca Porque hay tanto que ver Dentro de lo que es Este mundo del podcast Que Es difícil Demasiadas cosas Que Que podemos encontrar Y que no hay tiempo Para verlas todas Así que hay que buscar Ayuda de alguien Que nos ponga un filtro Y nos diga Si te gusta este tema Este podcast te funciona Si te gusta este tema Este otro te funciona Y todavía Las aplicaciones de podcast Salvo algunas No todas Te dan Te hacen un buen filtro Aquí me están tirando Un video Te hacen un buen filtro De sugerencias Si te escuchas Este podcast Si te escuchas Este Deberías conocer Este Deberías conocer Este otro Aquí me están saludando De España Estamos por Estamos por ¿Dónde estamos aquí? Por este Sí pero ¿De dónde? Ah por el 2Live Así que tenemos Varios lives Corriendo Y saludos a los que Nos están escuchando Que bueno que están ahí Y se les valora Que estén ahí con nosotros Bueno Si ustedes no han hecho Un podcast en su vida O no saben que es eso Me están Dividiendo debajo de una piedra El que tenga alguna pregunta Sobre el tema También me la puede hacer Yo doy conferencias Y yo doy mucho coaching A podcast Y en Puerto Rico Hay unos cuantos podcasts Que estoy manejando también Y que ayudo a que A que se muevan Así que pues mano Michelle Obama Está ya en el mundo Del podcasting Y va a estar en el mundo Del podcasting Recibiendo dinero Porque tener un contrato Con Spotify No es poca cosa Spotify paga muy bien Así que Hacia eso se quiere mover Toda la gente Que crea contenido Y como yo le digo Mucha gente Que está en este mundo No busques el spotlight Cuando no te toca todavía Tú comienza tu proyecto En línea Dedícale tiempo Hazlo por la gente Y hazlo por la gente Que te sigue Por eso yo hago también Este programa Que las oportunidades Van a empezar a llegar Solitas Porque tu trabajo Es el que te va A cargar Así que no puedes Cruzar ¿Verdad? Este Cruzar el río Antes de llegar al puente Porque te vas a ahogar En el intento Bueno Oye El programa de hoy Se ha ido bastante bueno Y bastante ángel Así que Está bien interesante Eso Estaba mirando ahora Hablando de que Estábamos con Instagram Los podcasts Y estos temas De ganar dinero Con nuestro contenido Viendo Este nuevo invento Que espero que no se estrelle Que es una aplicación Que esto no es Esto es interesante Porque esto es una tendencia Que estoy viendo Y la noticia Pues que tengo Es de Google Que está creando Lo que es una Aplicación De videocompras Como si fuera Un telemarketing channel Para influencers Así que Y te lo digo Aquí en la producción Que lo estoy mirando ahora Porque Ayer estaba yo Con unos desarrolladores De una plataforma De streaming Y estábamos hablando De que Amazon Tiene esto también Que yo no lo había visto Y esto es como Tenerle la cadena QVC En tus manos Porque tú lo que vas a hacer Es un canal De ventas De productos Utilizando Video Y este Específicamente Lo estoy tirando Por encimita Pero esto es Básicamente Cómo tú puedes tener Tu propio Canal Donde la gente Puede encontrar Tus productos Y cómo lo puedes Vender también Y yo creo que Es una tendencia Bastante interesante Yo creo que Claramente Esto Facebook Lo quiere integrar Dentro de Instagram A su manera No es que sea igual Pero en este caso Pues tú puedes darle Click aquí A un botón Que es lo mismo Que te toca En Facebook Y tú pues Tienes que llenar Un formulario Y con este formulario Se sabrá Si tú cualificas O no Cualificas Para esto Así que yo lo voy a llenar A ver que me contestan Pues mira Si me contestan Me busco algo Que vender Pero Si no Yo tengo una Yo tengo una idea Lo que pasa es que Yo quiero Obviamente Yo quiero tratar De atar Mis cosas A productos De tecnología Pero no encuentro Buenos suplidores Que yo confíe En sus productos Para venderlos Así que quiero ver Si puedo crear Alguna línea De cinco cosas O productos Tecnológicos Que yo pueda ofrecer Que hagan sentido Y que sean De utilidad Porque si es algo Que puedes comprar En cualquier tienda Para que te voy a vender Yo lo que te puedes Encontrar en cualquier lado Yo quisiera personalizar Un poquito más La experiencia Así que en ese sentido Pues yo Lo estoy mirando Que oportunidades Tengo por ahí Porque yo pues No 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 O sea Quiero de ver Tener algo Que es importante Y que pueda presentar Y no venderte Un producto chino Como si fuera un Wish Que es lo que hace Mucha gente Que vende productos Con tiendas como esta De dropchip Dropchip stores Y todas estas cosas Que no tienen productos Tienen un inventario Que lo tiene otra persona Y lo que te están vendiendo Es cualquier tipo De producto Que aparece por ahí Y yo pues En algunos momentos Tu ves hasta Cinco o seis anuncios En las redes sociales De tiendas distintas Vendiendo el mismo producto Así que Digo A veces es la misma cadena De gente Cogiendo zangano a uno Pero en un momento dado Es que hay servicios Que venden productos Y todo el mundo Está vendiendo El mismo producto Del servicio Como tal Y entonces Eso pues Lo que hace Es que Que daña Que daña La experiencia De los usuarios Yo no quiero caer en eso Porque una vez Te marcan Te marcaste No vas a poder vender más Así que nada El punto es Que tú vas a poder Trabajar en formato De video Porque tampoco es Un QVC full Pero en formato de video Vas a poder crear Tu tienda Y vas a poder vender Unos productos Y yo creo que esto Está bien Porque combina Precisamente Lo que es El lenguaje De contenido De redes sociales Con una tienda Por eso Lo que hacemos nosotros En televisión Para vender un producto No funciona online Y aunque yo veo Mil vendedores De carros Haciendo los videos Que usen para televisión Para vender carros Eso no es tan efectivo Como crear unos videos Específicamente Para vender un producto Ya sean carros Pastillas Lo que ustedes vendan Maquillaje Lo que sea Tienes que acompañarlo De una mejor experiencia Para el usuario Y una experiencia Que sea Como decimos En el mal español Seamless Que sea una experiencia Completa Y esto es algo Que se ha tratado De hacer en televisión Desde hace tiempo Y en otros mercados Por ejemplo Uno de los demos Buenos que yo vi De compras Fue una Fue Sony Y la compañía Que lo estaba presentando En el CES Hace unos años Donde estaban viendo Por ahí apareció Rafi en una esquinita Este Donde estaban vendiendo Un producto De una película O sea Tú estabas viendo Una película Y en la película Aparecía un tipo Guiando un carro Con un reloj Le dabas pausa A la película Marcabas el reloj Tiene que ser Tecnología Blu-ray Marcabas el reloj Y entonces Podías hacer La compra De el producto Marcabas Bueno no Cualquier producto Dentro de la película Había una serie De productos En venta Que tú podías Identificarlos Mientras estabas Viendo la película Y podías hacer Una compra Las gafas Del protagonista El jacket De no sé dónde El carro Del protagonista Lo que fuera Estaba a la venta Y podías comprarlo Directamente Y esto es algo No igual Pero pues te da La puerta De que si tú tienes Un producto Un servicio Que vender Tú puedes crear Tu video Y ahí tienes La opción Así que Vamos a ver Si esto funciona Y como les dije Yo voy a llenar El formulario A ver qué pasa Y voy a llenar El de Amazon También A ver si cualifico Para Amazon Sí, porque Amazon De nuevo Amazon es una tienda Amazon tiene un poquito Más de ventaja Sobre Google En este concepto Así que hay que ver Ya están establecidos Claro, claro Y hay que ver Cómo exactamente Estás establecido Tú entras a Amazon Y vas a tener El producto Y vas a tener Aquí La gente va a tener Que hacer un paso Adicional Para poder conseguir Esta aplicación De Google Este Que entiendo Que es una aplicación Aparte Para poder trabajar Con esto Y la gente No le gusta Esto de entrar Hay cosas nuevas No sé La gente es así Pero qué se va a hacer Así que nada Pueden hacer después Cualquier pregunta Rafi ¿Qué está pasando? ¿Cómo estás? Estamos aquí sobreviviendo Los nubes paralizan Días complicados Son días que parecen dures Que son largos Así que nada Aquí estoy Poniéndome el día Con ustedes Sobre lo que estamos hablando Este Y nada Terminando el tema Terminando el tema Ahí estoy corriendo Un video De la aplicación De Google Una explicación Pero esto es como Si fuera Tú imagínate Déjame darle Regreso Esto tú te imaginas Como si tú tuvieras Como que en un TikTok Pero cada Cada ventanita Te vende algo Sí porque tienes aquí Los videos cortos Mira Son ejemplos No es que todo Corre exactamente así Pero esto es lo que tú ves Normalmente en un live En Instagram O lo que ves En un TikTok O lo que ves En una plataforma De micro blogging De video Y entonces Pues tener la opción De poder comprar Directamente O marcar Lo que te interesa Pues me parece Interesante Me parece interesante Así que Este Aquí van a ganar Todos Van a ganar Los que presentan Los productos Y van a ganar Las marcas también Así que Estamos creando Experiencias nuevas Y saben que Mira A mí lo que me parece Con todo esto Sobre todo Los que estamos En la zona De Estados Unidos El Caribe Como estoy yo En este momento Que República Dominicana Regresaron al cierre Total Casi Puerto Rico Estábamos en el camino No lo han anunciado Pero es que Se están arriesgando Mucho aquí Deberíamos estar Encerrados Hace tiempo Si Este Y los Estados Unidos Están de vuelta Así que La única manera De comprar productos Y crear publicidad Efectiva Es a través De la web Y las redes sociales Y pues la oportunidad Está ahí La gente grande Los grandes Las grandes del internet Amazon Google Facebook Están creando Plataformas Ya Shopify Existe Este Pero en el caso De estas aplicaciones Las usas desde tu teléfono Dentro de ambientes Que ya tú conoces Para entrar a Shopify A una tienda Que esté en Shopify Es más complicado Pero Shopify Tiene una ventaja Que no prohíbe Estas otras plataformas Se desconecta Con muchas de ellas Se adhiedre A este tipo de sistemas Oye Lo cool de esto Es que están utilizando Todas las diferentes estrategias Que ya habíamos visto Que funcionan Para Darles Para lanzar este producto Obviamente Google Pues tiene Tiene Es medio Tiene sus lagunas En cuanto a los productos Como lo han trabajado Como lo han manejado Vamos a ver qué pasa Yo creo que este Este producto Como usted ha mencionado Tiene mucho potencial Porque Si algo Google Google Se ha manejado bien Es que es el centro De todo Es el centro de todo En el sentido De que todo el mundo Siempre va a Google.com Entonces pues Este Todo depende De cómo Este Manejen estos Estos recursos Y esta información Que se va a estar publicando Para vender Este Yo creo que Puede ser tremendo Tremenda plataforma Para Como tú bien dices Conectar las otras Millones de plataformas Que existen Porque Hasta las mismas Tiendas pequeñas Como Newway Tienen vendedores independientes Que montan sus tiendas Ahí adentro Que no simplemente Es porque sea Amazon.com Cualquier tienda Que tenga Que tenga una O sea Te provee una plataforma Para vender Pueda utilizar este tipo De servicios O sea Se puede beneficiar De este tipo de servicios Sí Más el plan El plan a largo plazo Y ver cuál será La aceptación De la gente Que yo creo que Esa es la parte Crítica De De todo esto El punto De cómo La gente Tú abres un centro comercial Y buscas Que la gente Llegue al centro comercial Es ver cómo Es ver cómo Yo hago a la gente A que entre aquí Al centro comercial De Google Y encuentre el contenido Porque yo creo que Digo Sabes que a estos creadores Le pueden dar publicidad Desde cualquier otra De las redes Y mover gente Al contenido Así que eso puede ser Una de las opciones Para atraer Lo que pasa Oye Y también tenemos También en consideración Que ahora mismo Es el mejor momento Para lanzar una cosa Como esta Un producto como este Un app como este O sea Como tú bien dijiste Ya obviamente Ya el Telepólico Americano Hizo shutdown Estados Unidos No sé qué espera Para hacer shutdown Puerto Rico Se están dando Su riesgo Otros lugares En Argentina Siguen en shutdown Yo creo que Nos tenemos que acostumbrar Es muy triste Pero nos tenemos que acostumbrar A esta nueva realidad Donde podemos ver Donde pues La nueva normalidad Va a ser esto Muchas personas Van a estar trabajando En sus casas Muchas personas Ni se pueden mover Eso ya va a ser La nueva normalidad Eso es algo Que va a estar En los job descriptions De la hora de antes You need to work from home Tienes que tener Los recursos en tu casa Para poder Aceptar ese trabajo Y pues Qué mejor O sea Qué mejor manera Facebook lo ha hecho Los pasados tres meses Capatilizar En toda esta situación Que está habiendo Tirando sus productos Para que la gente Los pruebe Y les dé duro Para ver si funciona O no funciona Nadie me va a pasar con esto Yo le doy Chubloop Y de Google Se presta para lo mismo La gente está en su casa No puede salir al mall Hay que buscar una manera De que estos productos Le lleguen a ellos De manera eficiente Que funcione Y que sea fácil También de comprar Yo creo que Como tú dijiste Yo creo que la mezcla También del marketplace De Facebook La mezcla de Shopify De todas estas diferentes Plataformas Con este sistema Que Google es el monstruo De agregar Todas estas diferentes Plataformas Puedo que You know Puede que este sea Un producto Que tiene mucho Tiene mucho Tiene mucho Te promete Y bueno Vamos a ver Cuanto le cuesta La transacción A cada vendedor Etcétera Blablabla Porque Esto más que nada Yo digo que quizás eBay eBay está peleando Con una cosa como esta A menos que eBay Se integre a la aplicación eBay lo que tiene que hacer Es una manera Como esta Como lo que está haciendo Amazon Una manera más simple De que influencers Por decir un nombre Vendan ¿Sabes? Que no solamente Sí porque eBay Mira Para que te rías Yo cuando pienso en eBay Pienso en Star Wars Este Phantom Menas Donde estaba Anakim Chiquito Trabajando Que es este pulguero De gente rara Lo que pienso Es en un pulguero raro Y no lo veo Como un lugar Como si fuera Un centro comercial De lujo Ni nada De estas cosas Oye Y todavía es la hora Y yo estoy totalmente Acuerdo contigo Y todavía es la hora Que eBay No lo usa todo el mundo O sea Yo uso eBay Todo el tiempo Yo compro Por eso Porque no es Aunque Primero Todos los demás Ahora mismo Con la situación Que estamos viendo Como eBay Lo manejan personas Pues estamos viendo Que las personas Están siendo más Responsables Y más receptivas Y más Están trabajando El proceso De empaque Y shipping Más rápido Que en una compañía Grande como Amazon Que Amazon Está agriéndome De los problemas Con todo Para chipear Hasta lo más importante O sea Lo esencial Yo sé que eBay Siempre se mueve Según bien No lo tengo En un mundo Compra en eBay Gente regular Y no gente común Que no va a comprar eBay Porque se siente Insegura De cómo funciona La aplicación Y como tú dices Yo creo que si yo Lo adapto un poquito Como la que está Haciendo Amazon Pero quizás Más personas Estén más receptivas A utilizar la aplicación A utilizar la plataforma Y comprar por eBay Yo diría Mira Que eBay Se quede como es eBay Que la compañía Saque un producto Especializado Para que yo pueda vender Lo que tengo En mi tienda De eBay Pero de otra manera Un poquito diferente Y yo pues mira Hace años Que no compro en eBay Este Si es la realidad Hace años Que no compro en eBay Para mí De un hipo espectacular Pero Rafi Es un eBay junkie Rafi está comprando en eBay Y traficando Porque Rafi Compra Vende Hace de todo Por eso yo compro Y vendo en eBay Y las cosas Que yo compro en eBay Las consigo En unos precios Exorbitantemente Baratísimos Comparados con lo que Tú puedes conseguir En Amazon En cualquier lugar Yo todavía Soy fanático De los bits Ya eso No hay mucha gente Que lo hace Que no hacen subastas Que no hacen subastas La gente la tiene de tienda No hay mucha subasta Por ahí Pero la realidad Es que yo he comprado Un montón de cosas Que pueden costar 1500 dólares 1200 dólares La conseguían 600 o 700 dólares Que todavía se puede Todavía se mueve Comparando cosas Robas por eBay Mira Yo Mira La primera vez Que yo usé eBay En 1980 1998 Creo que fue 98 Yo trabajaba En un lugar Que teníamos Conexión T1 Que en esa época Era volando Por lo tanto El ganarte El ganarte Una subasta Era súper fácil Porque Yo esperaba A los últimos 5 segundos 4 segundos Le metí Un beat Más alto No había nadie En Dialogue Que me ganara Un beat Como ese Y no perdí No perdí Una sola Con esa estrategia Pero no era Que compraba De forma compulsiva Y lo primero De valor Interesante Que compré Para que vea Fue El libro De Madonna Aquel libro De Madonna Famoso Que Madonna Tiró en el 92 Que salían Fotos Risky Whatever Que Para mí Eran totalmente Artística Yo soy fotógrafo Yo lo veía Totalmente artístico El libro Es súper bonito El papel De donde se imprimió La portadera De metal Lo tengo en casa Lo abrí Yo no quería abrirlo Porque debería comprar dos Y tener uno Totalmente sellado Y abrir entonces Pero en una Y estuvo sellado Como por dos años Y en una dije ¿Sabes qué? Yo quiero ver El freaking libro ese Lo compré Y nada Abrí el libro Yo debería hacer Un video Nada más De ese libro Para subirlo En estos días Un drawback El jueves que viene O algo así Y sí Y hacer algo Lo voy a pensar Ya que lo dije Aquí al aire Lo voy a pensar Porque nada Fueron esas Para mí Iba a ir a encontrar Cosas Extrañas Que Hacía tiempo Que yo estaba buscando Y no sabía Dónde comprarlas Era como tú Encontrar Ese punch up Especial O ese Pulguero Extraño Haber llegado A una venta De garaje A frente a tu casa Bueno En donde sea Donde tú llegas Y te bajas Y te encuentras Cosas curiosas Y así lo veía Pero ya hace años Ebay Es el centro De ventas Por mayor De mercado negro De invéntatelas O sea Ahí tú puedes encontrar Piezas Para lo que sea Y hablando de memes Los memes más interesantes Que he visto últimamente De Ebay Son de los mecánicos Quejándose De que Cotizan un producto Un proyecto De arreglo de un carro Y llega la persona Y le contesta Mira yo compro la pieza Por Ebay ¿Cuánto me cobras Si la compro por Ebay? Claro Hoy día pasa bien común Claro Yo sé que es común Pero el punto El punto es que Por ese jueguito También el mecánico Se ganaba algo Entonces ahí se va Por ejemplo Una Estamos haciendo eso Ahora mismo Una de las ventas Una de las tiendas Más importantes de Ebay Es Ebay Motors Y es increíble La cantidad de vehículos Que se mueven Que se mueven Ahí Yo he comprado Motoras ahí Cuando yo vivía En los Estados Unidos Unas motoras Costumizadas Que no las podía encontrar En otro lado En ningún lugar Sí por eso O sea La plataforma Se ha especializado De una manera Increíble Y ahí uno puede encontrar Cualquier cosa Y lo que tú no encontrabas En un lugar de pieza En tu país O en tu ciudad Lo podías encontrar En Ebay Quizás a un mejor precio Y de nuevo Yo no sé cómo Corre todo esto En Latinoamérica La ventaja quizás De nosotros Estar más Conectados Con el correo De los Estados Unidos De Nuestra América Es más fácil Hacer una compra Claro Y te encuentras maneras De que haya mucho más Este producto En distribución Y coleccionistas Que tienen cosas raras Este Todavía me falta Comprar una computadora De los 80 que quiero Que a lo mejor Aprovecho ahora Y la consigo Porque yo tuve la original Y me la botaron Este Sí una Atari Pero tengo dos De mis Atari Hay dos Que me Que me las desaparecieron Del mapa Este Con todas las advertencias Y Y las trampas Que puse de Indiana Jones Antes de llegar A la máquina Este Porque Que para mí Son equipos De mucho valor Inclusive Máquinas de esas Las he llevado A mi salón de clase No solo para explicar Lo que era una computadora Para que te veas una cosa Llevé una A una clase De diseño industrial Para estudiar El diseño De una laptop De los años 80 Y comparar Las fallas Que tenía El diseño De esa época Y ver Cómo han mejorado Durante el año Durante los años Con el tipo de equipo Que tenemos hoy Y Y los muchachos Se quedaron maravillados Viendo una máquina Laptop De los años 80 Y en esa Es muy especial Si la buscamos Por ahí En Vamos a buscarlo Por aquí Antes de Cerrar el programa Que me quedan Como 7 minutos Para cerrar Este Si porque Saben que Una ventaja De aquella gente Que nos está viendo Aquí en Online Es que cuando Cuando uno Se acuerda De algo Que eso No lo Vas a Ver En Televisión Nunca Podemos Encontrar La imagen De lo Que estamos Hablando Y mira Yo tengo Esta computadora Que está Aquí Deja A ver Si la puedo Poner Esta 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 Chiquita Dejame Buscar una Foto Deja Mira los Tools Que me Aparezca Una foto En tamaño Más Grande Porque Quiero Que la Puedan Apreciar Apreciar A todo A todo Color Voy a Buscar Una Vamos a Buscar Esta Primero Quiero Buscar Una Que se Esta Esta Suficientemente Grande Esta Si Tiene Buena Resolución Pero No la Van a Poder Comparar Con El Tamaño Porque No Pueden Saber A Que Tamaño Es Esto Esta Máquina Es Es Una Atari Stacy La Atari Stacy Es Una Máquina Que Se Produjo Y Se Utilizó Por Muchos Músicos En Los Años 80 Incluyendo Fleetwood Mac E Incluyendo Otros Artistas Famosos Herbie Hancock También Usaba Atari Y Mad Fatboy Slim El DJ Usaba Atari También Para Trabajar Inclusive Tenían Una Atari De Estas En El Año 2000 Si Vas A MTV Crips Lo Ves A El Usando La Atari Todavía Para Crear Pues Esta Computadora Es Grande En Este Momento Ustedes Pueden Pensar Que Es Así No No Es Así Si Se Abro Mis Manos Es De Este Tamaño Y La Pantalla Yo Tengo Aquí Una Macbook Pro Muchísimo Más Grande Que Esta Máquina Usa Un Trackball Como Si Fuera Su Mouse Y Con Dos Botones Y Si Era Gordísima Misma Cosa El Mismo Tamaño Y Pesaba Igual Era Bien Pesada Pero Tú Le Podías Poner Disket Tenía Una Pantalla Monocromática Para Poder Ver La Imagen Y Esto Lo Usaba Los Músicos En Concierto Creo Que Te Duraba Tres Horas En Concierto Y Se Utilizaba Como Controlador MIDI Para Todos Los Instrumentos MIDI Que Tuvieras Como Tal Pero La Podía Usar Para Otras Cosas Pero Honestamente Estaba Hecha Para On The Road Y La Usaban Mucho Mucho Los Músicos El Modelo Que Yo Tengo Es De Un Músico De Puerto Rico Me La Regaló Este Un Músico Que Estuvo Nueve Años Tocando Con Los Beach Boys Y Entonces Pues La Tenía Mira A ti Te Debe Interesar Tener Esta Máquina Para Colección Y O sea Ya No Funciona No La He Prendido Ni Me Atrevo Pero La Vi Prendida En Su Estudio En Los Años 80 Y La Pude Usar En Este Momento También Para Mi Es Un Instrumento Muy Cool Muy Interesante Y Nada Estábamos Hablando De Cosas En Ebay Todavía Se En Cosas Así Estuve Tentado De Comprar Un Teclado Moog Que Es El Teclado De Los Más Famosos De Los Años 70 Me Conformo Con Una Versión De Moog Que Tengo En El iPad Así Que Con Eso Me Recuerdo De Los Mágicos Sonidos De Ese Teclado Porque No Comprar Un Moog En Ebay Que Quedan Poquitísimos Estaba Caro Y Yo dije Yo No Voy a Comprar Esto Para En Exhibición Y Buen Este Dinero Si Así Que Deja Ve Cuando Empiece A Montar Mi Próximo Youtube Video Digo Video Studio A lo Mojor Los Pongo Los Enmarco Las Computadoras Y Las Pongo En La Paren Como Si Fueran Cuadro Cuál De Ya Ah Las Atari Si Si no El Costo Va Por Ahí Algunas De Ellas Mira La 800 XL Que Está Por Ahí En 249 Dólares La 800 XL Yo Tenía Un 800 XL Ahí Programé La Dos De Mis Videojuegos Los Programé En Esa Máquina Si Y A mi No Me Interesa Algunos De Ellos Te Dicen Que Prende La Máquina Todavía Que Se Yo A mi No Me Interesa Prender La Máquina Porque Yo No Tengo Un Televisor Para Conectarla No Tengo El Convertidor Ni El Televisor Necesitaba Tener Un Convertidor De Estos RF Whatever Para HDMI Para Poder Ver Algo En Una Pantalla Normal O Lo Llevaría Aquí En Puerto Rico Tenemos Una Tienda De Videojuegos Que Se Llama Museo De Videojuegos Ellos Tienen Esos Televisores Todavía Ahí Y A lo Mejor Pude A mi Atari Ahí Y La Conecto En Una De Esa Momento Y Son Gente Bien Cool Son Gente Muy Cool Están Ahora En Guaynabo Grabe Cuando yo Estaba Haciendo Mis Cápsulas De Historia De Los Videojuegos Las Grabe Precisamente En Ese Sitio Porque Ellos Tienen Juegos De Los Atari 2600 Que Todavía Los Venden Y Los Pueden Intercambiar Porque Hacen Intercambio De Juegos Y Tienen Juegos De Todos Los Juegos Desde Atari 2600 Hasta El Cerrar Aquí Tiene Un Tema Pero Otro Tema Tiene Que Ver Con El Teléfono Próximo De Google Que No Ha Salido Así Que Era El Rumor De Que Se Liquearon Fotos De Que Google Movió La Fecha Ya La Había Movido Antes La Fecha De Lanzamiento Que Va A ser En Google I.O. Vamos A ver Que Pasa Porque Pronto Viene Samsung Con El De Eso Que Le Guste El Pixel Este Esperando Porque Tienen Esta Esperanza De Que Mejor Algunas Cositas Que Se Quedaron Esperando Del Otro Pixel Por Eso El Problema Es Que La Gente Quería Una Cámara Que No La Trajo El Anterior Google Botó Los Chavos Con El Pixel 4 ¿Cómo Google Piensa Que Yo Prefiero Tener Un Telefoto A White Angol Con Mi One Plus ¿Cuál Era? El 77 Pero El One Plus El Nuevo De Motorola Chocó Se Estrelló El No se ha Escuchado Nada Ese Teléfono Por Ningún sitio Es Que Nunca Llegó Por Eso Yo Lo Vi Y No Lo Pudieron Vender Y Tengo Amigos En México Que Le Hicieron Review Y Todo Eso Y Todos Criticaron El Precio Y La Calidad Es Que No Te Puedes Mira Motorola Estaba Adoleciendo De Calidad En Sus Unidades Y De Que Eran Muy Lentos Los Últimos Que Yo Probé Los Podías Utilizar Como Teléfono Y Quizás Moderadamente Como Cámara Que Es Lo Un Pañal Lo Estaba Vendiendo Y El Otro Que Era Con Módulo Se Me Olvida Siempre El Nombre Este Los Módulos Eran Lentísimos Reaccionaban Muy Lento Era Caro Cada Módulo Costaba 500 Dólares O sea Tu Teléfono Cuesta 400 Y Le Va a Pegar Un Módulo De Cámara De 500 Dólares O Un Módulo De Vendías Por Los Módulos No Solo Por El Producto Entonces Para Eso Me Compré Tu Teléfono Porque O sea Que En un momento dado Fue Bastante Competitivo El Tener Un Motorola En Un Rango De Gama Media Y Se Durmieron Ahí Y Pues En Puerto Rico No Me Puse Yo No Se Averiguar Los detalles No Ha habido Un Evento De Motorola En Más De Un Año En No 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 Hubo Un Evento De Motorola En Creo Que Fue En Yo Me Sé El Nombre Viejo Del Sitio No Nombre De Ahora Yo Soy De Muchas Épocas En Puerto Rico Donde Quedaba El Bankers Club En Atorrey En El Techo Del Edificio Del Banco Popular Este Lo Que El Restaurante Nuevo El Nombre No Lo Tengo En La Mente Se Me Fue El Último Evento Que Yo Fui De Motorola Y No He Visto Otro Y Yo Sé Que Tú Dices A Lo De Eco Fue El Último Pero Si Tú No Te Conectas Con La Gente Que Le Da Promoción O Que Puede Hablar De Tu Teléfono Si Tú Me Pagas Que Lo Me Han Hecho Yo Promuo Pero si Tú Me Traes El Producto Yo Hago Un Review Porque Mi Gente Que Me Sigue Quiere Saber La Opinión Que Yo Tengo Sobre El Producto Si No Me Das El Producto No Puedo Opinar Y Hay Mucha Marca Todavía Que No Acaba De Nos Compramos El One Plus One Cuando Salió Nuevo Oye Sabes Tú La Cantidad De Gente Que Se Consiste Como Voldemort Que No Se Debe Nombrar Esto Yo Lo Para que Raffi Pusiera Cara Pues El Punto Es Que Mira Tú No Sabes Cuántas Invitaciones Les Regalamos Porque En Aquel Momento Por Invitación Cuántas Invitaciones Les Regalamos A Gente De Puerto Rico Que Se Compró El Teléfono O sea Que Se Compraron El Teléfono Gracias A Nuestro Review Y A Que En Ese Momento Le Dimos Una Invitación Y La Invitación Duraba 24 horas Si No Usted Decidías En 24 Horas Comprar El Teléfono Ya No Tenía Break Así Que Y De Nuevo Quizás Técnicas Como Las Que Usó One Plus En Sus El Equipo Porque A La Larga La Gente Tiene Ya Un Teléfono No Creo Que Haya Gente Por Ahí Sin Un Teléfono Cuando Sale Uno Nuevo Tú Tienes Que Tomar La Decisión Si Voy A Aún Siendo Un Android Y Yo Teniendo Un Android Como Quiera Es Un Teléfono Diferente Y Lo Voy A Sentir Distinto Y Va A Ser Como Como Quiera Como Comprar Un Carro Nuevo Y Acostumbrarme Al Carro Nuevo Entonces Hay Donde Tenemos El Choque Vamos A ver Este Yo Espero Que En Otro Intento Le Sirva O Le Funcione Mejor Porque Si Esta Es Su No Significa Que Se Van A Morir Porque El Teléfono Lo Vendió Pero Era Un Buen Momento Los Teléfonos Son Un Buen Lugar Donde Darle Exposición A Tu Marca De Que La Gente Siga Hablando De Tu Marca No Importa Donde Esté Metida Pasa Que Fueron Muy Mezquino A la Hora De Construir El Teléfono Porque Comparando Lo Pues El El Problema De Todo Esto La Gente Está Comprando Una Cámara No Está Comprando Un Teléfono Así Que Eso 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 Es Algo Que Bueno Siempre Lo Decimos Todos Los Keynotes De Teléfono Hace 8 No Ancho Yo No Quizás 5 o 6 Años Para Acá Todos Todos Los Que Enfatizan En La Cámara Eh Quizás Ya Cuando El 5 G Sea Más Estandarizado Hablarán Algo De La Ventaja Del 5G De Ellos Digo De Su Tecnología Para Agarrar 5G Versus La Del Otro Sus Velocidades Quizás Pero Fuera De Eso Eh Si El Enfasis En La Cámara Lo Bonita Que Se Ve La Pantalla Y Bueno Y Samsung Capitaliza También En Cómo Conectan Su Cámara Su Aplicación De Cámara Con Las Reds Sociales Y Otras Chulerías Que Hay Por Ahí Como Tal Y Vitalizan En El Asunto De Que Te Ves Más Lindo Con Mi Cámara Porque Le das Al Botón De Beauty Shot Y Ya No Tienes Que Hacer Cero Esfuerzo Te Lo Que Lo 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 La Opinión De Nosotros Afecta Mucho La Percepción De De La Marca Y Sabrás Cuando Vamos A Los Eventos De Samsung Que Tenemos La Suerte De Que Nos Han Invitado A Unos Cuantos Siempre Nos Preguntan Los De La Marca Por Que Preferimos El Pixel Por Que Preferimos El OnePlus Por Que Preferimos Seguir Con iPhone Que Como Pueden Seguir Buscando Estrategia Para Hacernos Movernos Y Preferir Su Teléfono Sobre Cualquier Otro Teléfono De Los Que Hay En El Ecosistema De Teléfonos Android Sobre Todo Que Es Lo Que Es Super Amplio Es Que Si hoy Te Pones Analizar La Unidad Móvil Es Mucho Más Importante Incluso Que Un Auto Hoy Es Más Importante Tener El Mejor Teléfono Con La Mejor Prestancia La Mejor Velocidad Y Todos Los Servicios Que Pueda Incorporarle Que Un Auto Eso Lo Dice Fiso Por Mí Porque Vio Mi carro No 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 Pero Pero aplica No Pero aplica No Mi Auto Está Estar No Pero Es Que Yo Yo Califico Yo Cambio Teléfono Y Cambio El Carro La Yo Caigo Bajo La Descripción De La Descripción De Fiso Conmigo No Aplica Yo Cambio Carro Y Telefono Bueno Vos Sabes Que Yo Tengo Cualquier Cantidad De Amigos Que Son Empresarios Y Gente Que Trabaja En Nueva York Que Viven Y Ellos No Tienen Los Mejores Tienen Los Esto Esto Es Un Juguete Entonces Necesitamos Tener El Mejor Y La Semana Pasada Dos Y Tres De Ellos Fiso Nos Está Tirando Un tema Para Que Para Que Les Tiremos El Chicle Al Mi Ipad Es Un Ipad Viejo Pero El Viernes Pasado Mi Ipad Me Dejo A pie Porque Estaba Corriendo Un live Desde El Ipad Y Suerte Que Yo Si Lo Comencé Todo el Mundo Entra 15 Minutos Antes Para Probar Pero En El Momento En Que Entraron Ya Habían Cuatro Personas Conectadas Al Sistema El Ipad Empezó A Flaquear Y Yo Pensé Que Era Que Ellos Tenían Mala Conectividad No Es Que El Ipad Se Estaba Cayendo Así Que Resolví Con El Teléfono La Plataforma La Puede Resolver Todo Con El Teléfono Y Apague El Ipad Pero Ya Me Dí Cuenta Que Debo Considerar Un Ipad Pro Porque Si Quiero Jugar Con Estas Cosas Que Estoy Jugando Ahora Voy A Tener Que Comprar Un Ipad Pro Y Yo No Quería Todavía Todavía No Quiere Comprar Un Ipad Pro Yo Quería Esperar Algo Un Poquito Más De Lo Que Apple Está Sacando Y Yo Creo Que Me Voy A Tener Que Tirar Con La Maroma Del Ipad Pro 11 Que Ojo que Windows Surface Está Muy Buen Si Pero Lo Que En Windows Surface No Está El Software Que Yo uso Entonces Hay Es el mismo Tema Con Por qué Yo No Estoy Usando Android Y Sigo Usando Iphone Pues Que Hay Unos Apps Que Yo Los Necesito Porque No Hay Otro En Android Que Le Pase A Que Estoy Usando En el Iphone Y En el Ipad Es La Misma Historia Para Computadora Tengo Esta Pero Para Pensar En Tablet El Ipad Hace Muchísimo Más Sentido En Este Momento Con Una Surface Que Me Va A Costar Mucho Más Que El Ipad Y Va A Estar Haciéndome Lo Mismo Que Ese Ipad Yo Lo Dejo Por Ese Por Ese Ladito Y Entonces La 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 Cereza O La Cherry Arriba Es Que Mi Resto De Equipos Es Apple Y El Ecosistema O sea Hace Un ratito El Que Me Me Preguntó Algo Que Para Temas Muy Específicos Si La Compatibilidad No Es Tan Precisa No 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 Entonces He Considerado Desde que La Pandemia Comenzó Comprar Una Desktop Windows Pero Es Para Específicos O sea Yo Sentarme En mi Casa A editar Seis Horas Con Esa Máquina Y Desconectarme Y Esas Cosas Yo Las Hacía Antes Cuando Tenía Mi Oficina Y Tenía Mi Máquina Mis Varias Máquinas Tres Máquinas Que Yo Tenía Ok Pero Todavía Seguido Moviéndome Con Esta Máquina Y Lo Sigo Pensando Entonces Pienso Quizás El iPad Pero Ya El iPad Cuesta Tengo Un Reguero Mental Increíble Estoy Esperando A ver Cuál Va a ser Mi Próximo Proyecto Que Me Requiera La Necesidad Extrema De Tener Equipo Y Ahí Entonces El Proyecto Subsidia En La Inversión Que Es Lo Que Normalmente Yo Yo Hago Si Si Eso Es Que Hace Más Sentido A mi No Me Gusta Comprar Cosas Para Engavetarlas O Que No Le Y Cuando Llegó La Pandemia Todavía Peor Bueno Hablando De Drone Ahora DJI Han sacado Un modelo Nuevo Chiquitito Buenísimo Vale 100 dólares Nada más Y que Cumple Las mismas Prestancias Que Un Drone Grande Para Lo Que Yo Hago Son Esos tipos De Drones Me Funcionan El Tener Un Drone Más Grande Es Para Otra Cosa Porque Yo Quiero Llegar A Un Lugar Una actividad Soltar El Drone Grabar Un Poco De Aéreo Agarrarlo En La Mano Meterlo En El Bulto Y Seguir Tranquilo Entonces No Es Planificación La Tengo Que Levantarla Acá Cuidado Con La Gente Es Ideal Para Colorear Cualquier Cosa Que Uno Haga Con Eso Es 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 Todos Esos Tiros De Protección Que Uno Hace Como Videógrafo O Hacer Un Dolly Con El Drone Que Yo Los He Hecho Totalmente Que No Es Que Quiero Pasar La Cámara Que Me Persiga Alguien Que Esté Caminando De Lado O sea Son Otras Lo Que Me So Este Nada Esos Son Otros 20 Bueno Vamos A cerrar Raffi Vamos A cerrar Te dimos Te dimos Te dimos El valor De Poder Compartir Con Nosotros Porque Hace Falta La Conversación Y Que Bueno Hace Un ratito Participaron Varias Personas De Nuestro Programa También A Través Del Chat Que No Se Por Donde Venía Pero Venía Por Algún sitio Gracias A todos Los que Están Ahí Los que Se Conectaron Desde El principio Los que Se Fueron Conectando Hasta Ahora Saben Que Estamos Aquí En Exe Belmedia Todos Los lunes Desde Las 4 Ese Es Nuestro Horario Que Ha sido Estudiado Y Recontra Estudiado Con El Tráfico Que Recibimos Y Que Ha sido Bueno Porque Abarcamos Una audiencia Bastante Grande Porque En Unos Lugares Están Acostando A Dormir En Otros Están Levantándose En Otros Están En Pleno Día Y Oye Yo Descato De Que Están Funcionando Ahora Y Como Mucha Gente Disfruta Mucho Verlo Regrabado Que Esa es Una Cosa Que Me Gusta Mucho Pues Ya Le damos La oportunidad A Que Cuando Llegan A Su casa Se Sientan Y Le Dan Para Frente Y Para At Trabajas A Los Temas Que Quieran Y Se Les Hace Un Poquito Más Fácil También Sobre Todo Los Que Están Trabajando En Este Horario Así Que Gracias Por Estar Ahí Si Nos Viste A Través De Alguna Telecadena De Cable Sabes Que Estamos Online Nos Puedes En YouTube O En la página De X Leve Que Tenemos todos los Episodios Ahí Mucho Más Fácil Si Lo Buscas Por Ahí Que Por Pescarnos Por YouTube Este Así Que Claro Porque Todo Lo Que Acaba De Subir En Cuestión De Un Ratito Ya En 10 Minutos Está Nuestro Programa En La Página Y Lo Encuentras Ahí Y Si Nos sigues A Trabajar De Facebook También Estamos En Facebook Porque Fomentamos Claramente La Conversación Y Queremos Copines Y Si Estabas En YouTube También Nos Tiras Por Los Comentarios Y Lo Agarramos Aquí Nos Vemos Entonces El Próximo Lunes Y Hasta La Próxima Sigan Aquí En Sintonía De X Level Porque Tenemos Mucho Más Para Todos Ustedes Bye